Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Ay, pero cómo la molestan a la pobre Arlet, ya eso fue hace 500 años, ya pasó, ya murió. Y qué linda, si nos contrata, bienvenido el contrato. Esa fue la respuesta de Maribel Guardia al enterarse que Arlet Terán hizo pública su intención de contratarlos a ella y Joan Sebastián para un show en su faceta de empresaria y compartió si ha tenido algún contacto con la actriz. Arlet, bueno, hace años que no la veo, pero cuando la veo la saludo, sí, sí, normal. Es muy incómodo estar en un lugar y no saludar a alguien, ¿no? Es una falta de educación y es innecesario. ¿Tú te has guardado rencor, Maribel? Ya pasó, en algún momento, pero esas cosas, si las cargas es una tontería, ¿no? Porque todos tenemos cola que nos pisen, todos hemos cometido errores y ya pasó, hace 500 años. Para la guapa Maribel lo mejor es llevar la fiesta en paz no solo con Arlet, sino con todos sus compañeros, pues en el medio artístico siempre hay amigos y enemigos, algunos de los cuales también son inventados por la prensa. Nos toca trabajar luego con gente con la que has tenido rencillas o malentendidos y es horrible. Yo creo que lo más importante en la vida siempre es dejar puertas abiertas y dejar ese equipaje tan pesado que son los rencores, tirarlos, dejarlos para atrás solo los cangrejos. También a veces lo que pasa es que te topas con periodistas que quieren amarrar navajas o que te dicen, fulanito habló mal de ti, y entonces uno en el momento responde agrediendo a esa persona y no era verdad que habló mal de ti. Y hablando de alguien que sí es un buen amigo, Maribel Guardia se emocionó con el regreso a los escenarios de don Vicente Fernández, quien también dio palabras de aliento para Joan Sebastián. Ay Vicente es un tipazo, yo adoro a Vicente, es un señor, empecé mi carrera como cantante con él, es un maestro impresionante de cómo el público lo ama, cómo maneja el escenario y la verdad, mis respetos para Vicente, un beso para él y toda su familia. Informó Roy Ramírez. Gustavo Adolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.